Música Todo el sur de Chile con las manos en el aire 2-0-1-3 Es ustedes Me guardan silencio Se tragan sus palabras Y me ponen atención No he perdido la razón ni dirección Me mantengo aún en esto aunque el resto renunció La movía se ha llenado de habladora Mucha ropa, mucha moda, mucha joda, muy poca pasión Perros del montón que ladran por ladrar Están en el movimiento solamente para errar No es lo mismo darle apoyo a un principiante Que darle a un arrogante que no ha hecho nada por el rap Es la verdad y les llegó de un solo golpe Son niñitos torpes llamando la atención En la escena les gusta que se luzcan, se rebusquen Y van en busca de que les den un aventón Un apretón de mano es pa' mis canes nada más Lo escuché y en realidad tu argumento suena frágil El punto es que empezaron para atrás Avanzan de rodillas suplicando plata y fama fácil Piensan que ser rapero es buscarse un apodo Luego vestir de ancho y buscarse bronca contra todo En el sur se lincha el indeciso Los raperos son raperos porque el tiempo así lo quiso Son hechizos intentándose posicionar Son de mentira corriendo haciéndose un lugar He traído la verdad hasta tus fonos Creen que lo saben todos sin siquiera saben la mitad Así se va, así de fácil como vino Acostúmbrense a la banca que voy titular Mejor se van si traigo la verdad conmigo Así que sigan su camino que el hip hop no es para figurar Especial dedicación al que no avanza Se cansan y descansan, se lanzan con apuro Raperos del momento, se le ha pasado el tiempo Es un baile pa' los lentos, esta es la danza de los mudos Especial dedicación al que no avanza Se cansan y descansan, se lanzan con apuro Raperos del momento, se le ha pasado el tiempo Es un baile pa' los lentos, esta es la danza de los mudos Viven en un mundo donde fueron lo mejor Viven en un cuento donde sienten la ovación Se mienten a sí mismos viviendo su locura Que se ascurran si se jura que se pudre su imaginación He nacido con el don de ser esclavo De escribir hasta tener los dedos ensangrentados A estas alturas me hago sordo a las ofensas Y tengo la experiencia necio de mi lado Vinimos y dimos la cara por cada colega que puso la venta Su vida no entiende que todo lo que haga no paga la entrada de la cuenta Que tiene nota de que viene ajustada y que me dio las balas Y vale muy cara la entrada de la escena Se vio reservada y te aviso que haganos oferta Por acá no perdemos nuestro tiempo En el sur somos reales o se muere en el intento Se creen artistas con pinta de turista En mi clica no registran raperos del momento Estoy atento y haciéndolo espontáneo Un abrazo y un saludo a mis colegas conterráneos Todo mi respeto al que rapeo siendo sincero Esto es pa' los verdaderos y no para raperos momentáneos Rapeo con el cráneo y eso me hace fuerte Pienso lo que digo y lo que digo no se vende Señoras y señores disculpen si se ofenden Acá somos reales con R de rebeldes Este tema es tu lápida y tu memorial En honor a tu visita rápida y fugaz Que se retiren la gente así lo pide Compañero y no se olvide, el hip hop no es para figurar Especial dedicación al que no avanza Se cansa ni descansa, se lanzan con apuro Raperos del momento, se le ha pasado el tiempo Es un baile pa' los lentos, esta es la danza de los mudos Especial dedicación al que no avanza Se cansa ni descansa, se lanzan con apuro Raperos del momento, se le ha pasado el tiempo Es un baile pa' los lentos, esta es la danza de los mudos Esta es la danza de los mudos